¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven caminos! ¡Ven caminos! ¡Ven caminos! ¡Ven caminos! A ver, no nos desorientemos, ¿eh? Vale, Laura, vale. A ver, 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 Laura. A ver, Laura, vale. 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 ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Laura! ¡Laura, que te sale! ¡Una defensa ahí a tope! ¡Y el fin! ¡Y el fin! ¡Y el fin! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡Mira! 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 ¡Y! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! 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 ¡Ha tocado una buena, venga!